Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde os voy a enseñar un nuevo evento que hemos lanzado tengo cositas que enseñaros, tengo muchas cosas que enseñaros del Sparking, de un montón de cosas, pero antes me gustaría, lo enseñaremos más adelante me gustaría enseñaros un producto que me ha llamado bastante la atención, os lo enseñaré más adelante no está montado, es para la PS5, no está montado pero es un dock ventilador de PS5 que os voy a enseñar más adelante, no en este vídeo, sino más adelante ya lo veremos, porque es curioso y es bastante interesante, bien, tenemos un nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2 que es gratuito, que lo podéis hacer todos vosotros, y que este evento lógicamente tiene unas recompensas, unas recompensas que os voy a enseñar cuando es gratuito, con gratuito quiero decir que no hace falta que tengáis el Xenoverse 2 que os hemos comprado, podéis descargaros la versión gratuita ¿vale? del videojuego el evento, la misión, empezó ayer, día 10 ¿vale? bueno, ha empezado hoy, perdonad iba a decir ayer, no, ha empezado hoy ¿vale? se anunzó ayer y ha empezado hoy el monstruo supremo, Little es una misión sobre el monstruo Boo ¿vale? podemos ganar llaves de personalización mascotas de diseño y también podemos ganar ¿vale? para que lo tengáis en cuenta, con 100.000 puntos 50.000, podemos ganar una super alma y medallas TP quiero recordar una cosa, es que a partir del 16 de mayo esto sería la semana que viene habrá un cambio en el sistema de medallas de Dragon Ball Xenoverse 2 se están preparando para la salida de la versión de PS5 el 24 de mayo que vamos a probar aquí en el canal ¿vale? así que van a ver varias cosas y varios cambios que van a ver en Dragon Ball Xenoverse 2 así que ¿qué os parece si buscamos a gente para jugar esta misión? y así vemos, pues, qué tal es cómo nos funciona esta misión y cómo funciona todo esto en Dragon Ball Xenoverse 2 vamos a buscar partidas rápidas van a venir este mes bastantes actualizaciones bastantes cambios nosotros estamos aquí, pero estamos en directo ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo, no, un poquito más adelante estaré en directo jugando en el canal secundario oficial que lo tenéis en la descripción la fase final del DLC de Resident Evil Village ¿vale? que es muy interesante la fase final de Resident Evil Village mira, ha entrado solo una persona que es el, digásemos, DLC del Shadow of Rose las sombras de Rose, ¿vale? hicimos la primera parte la semana pasada ayer no pudimos hacer directo ya os compensaré mañana o ya veo cómo os compenso y bueno, hoy vamos a acabar el DLC ¿vale? quedan dos horas de gameplay aproximadamente será un directo cortito pero hoy estaremos en directo y podéis pasaros a saludar muchas novedades, muchas noticias muchas cosas relacionadas con el Dragon Ball Sparking Zero muchas cosas que estoy preparando que vienen en el canal por eso estos días no he subido tampoco tanto vídeo ha habido un par de días que no he subido nada ¿vale? pero se vienen cositas se vienen cositas bastante interesantes ¿vale? tanto aquí como en el canal secundario en el canal secundario ya tenéis vídeo diario ya lo sabéis subimos vídeo diario y aquí subimos noticias de Dragon Ball también está el aniversario que eso está muy bien también está el aniversario del Dragon Ball Legends que vamos a subir aquí que es interesante ¿no? el Dragon Ball Legends es muy 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 interesante entonces ¿qué os parece si empezamos la misión? ¿vale? ¿qué os parece si empezamos? bueno todo bots es la primera vez creo que desde el 2016 que entro en una partida con un jugador y los demás bots tenemos aquí al Monstro Bull no sé si se va a transformar o no ¿vale? esperemos que no ¿vale? esperemos que no le queda poquita vida o sea acaba de empezar el evento hoy creo que si lo matamos creo que si lo matamos se acaba la misión ¿puede ser? ¿puede ser que si lo matemos se acaba la misión? no lo sé vamos a ver vamos a recargar el kit por aquí vale perfecto es que hace mucho tiempo me va a matar vale fuera me tomo la Z me hago el recinto vale perfecto uff es que no sé si voy a poder quitarle todo me está trajeteando a mí lo malo es que me está trajeteando a mí vamos a ver un momentito un momentito vamos allá vale vamos vamos a darle con todo me gustaría quitarle la vida me gustaría quitarle la vida si es posible podría ser que lo podemos matar puede ser que lo podemos matar en esta misión dentro de estos 3 minutos wow sería brutal vamos a ver si lo podemos matar creo que sí creo que sí creo que sí si seguimos así creo que sí vamos a darle con todo 5.000 yo creo que sí yo creo que lo matamos 3 minutos 28 sí sí y con Boche yo creo que lo matamos gente 1913 creo que creo que no he grabado nunca un vídeo donde hayamos eliminado un enemigo in game claro es que acaba de empezar hoy el evento se va fuera se va fuorísima se va fuorísima que guay que guay es la primera vez que eliminamos un enemigo es la primera vez que eliminamos un enemigo hemos quedado primeros hemos hecho bastante contribución tenéis el evento súper fácil a ver si nos dan alguna no nos han dado ninguna pantalla de carga el evento es súper mega hiper fácil ¿vale? los eventos little lo suelen hacer bastante fáciles lo suelen hacer bastante bastante fáciles ¿vale? y chicos este es el evento de bug que tenemos estos vídeos a mí este tipo de vídeos a mí me gustan nueva misión mirar qué pantalla de carga más bonita me gustaría explicaros una cosa ahora que tenemos un poquito de tiempo en este vídeo un poquito de margen ¿vale? el 24 si hay un cambio gráfico bastante interesante en Dragon Ball Xenoverse 2 traeremos con nosotros la serie de nuevo al canal ¿vale? la subiremos aquí al canal luego tenemos noticias el aniversario del Dragon Ball Legends que vamos a subir aquí en el canal también luego tenemos noticias del Sparking que mañana os grabaré un vídeo y luego tenemos dándole caña a toda la gente que os estáis suscribiendo al canal secundario el canal secundario oficial más que nada mira Jansha me ofrece una clase el canal secundario oficial más que nada es un canal del universo de videojuegos donde subimos noticias de videojuegos donde subimos cositas de videojuegos y estamos muy contentos con todos vosotros y desconectamos de todo el viernes, sábado y domingo y hacemos directo completamos un montón de juegos e intentamos hacer la lista de reproducción de videojuegos más larga y más grande de habla hispana estamos con el Resident Evil Village luego jugaremos al 4 Remake luego jugaremos a un montón de cosas ¿vale? con lo cual es importante que me sigáis en el canal y es importante que lo apoyéis porque se viene mucho contenido y lo estáis en el canal secundario y lo estáis petando cada vez somos más cada vez somos como 100 o 200 seguidores más es una barbaridad y se vienen cosas tremendamente espectaculares ¿no? por parte de de todos vosotros entonces bueno aquí también van a venir noticias recordad el 16 de mayo la semana que viene el 12 es el domingo 13 lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves desaparecerán las medallas TP de la tienda y habrá una nueva medalla no se sabrá si habrán nuevos objetos esperemos que sí que hayan nuevos objetos ¿vale? en la tienda nosotros lo iremos revisando y tenéis este evento que se me ha olvidado deciros la fecha del evento que empieza hoy ¿vale? para conseguir pues la super alma o lo que queráis tenéis este evento que empieza hoy y termina el 17 de mayo casualmente un día después del sistema nuevo de medallas TP el 17 de mayo a las 10 de la noche termina ¿vale? así que atentos chicos darle al botón de like seguidme en twitter para cualquier noticia del sparking y cualquier cosa nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao chau chau chau